Esto es un pequeño vídeo sobre mi cuarto aquí de Guadarrama, mi mesita de mezclas El fondo como se ve, antiatlético de Madrid, solo es una pibita con la que estuve enamorado Mi clase de cuarto era eso, y luego aquí empieza lo mejor Alfaria del fondo, joder, la calidad de la cámara es malísima Mujeres, Andalucía de España, mi portátil conecto con la mesa Ahí está lo de campeones de Europa, aquí lo de campeones del mundo Ahí arriba el otro rojo de Ronaldo, el chiquillo de 4, el zapata aquí fue mi diosa Hazas tú, ojo, hay casillas, más mujeres, mujeres Ahí arriba la neta del Madrid, la neta del Madridista, al fondo la justita del Madrid Al fondo una careta que hice, la verdad que está mazo de guapa Un cuadro aquí con lo de mis iniciales y mi cumpleaños No soy yéndose de nada, una vaquita, más mujeres, puedes copiar de Playmobil Una ciudad de suela, orgullo gay donde mejor me lo he pasado Más mujeres Y ya está